Yvonne. Yvonne. Mónica. Mónica. Oye, ¿de dónde vienen? De aquí, de aquí, aquí vivimos, pero le voy a los rayados. ¿Y cómo se siente estar aquí en el clásico? Ah, súper padre. Súper padre. Yo nunca he venido a un juego, solo que muy padre. ¿Y usted? Yo tampoco. No de rayados, sí, no de clásico, pero sí. Entonces, ¿quería ser parte de esto, de ver de qué se trata esto? Claro que sí. ¿Cómo se siente el ambiente aquí hoy? Bien padre, bien rico. Margarita González. ¿Y usted? Steven Maldonado. ¿Y de dónde vienen? Vengo de Houston, pero soy del cercano Nuevo León y le voy a los rayados de Monterrey. Rayado de Houston, Texas. Mi hijo. ¿Y cómo se siente estar aquí en este juego, aquí en San Antonio? Feliz. La vez pasada que estuvieron también estuvimos aquí y realmente cada vez que juega a rayados, ahí estamos para apoyarlo. Somos rayados de corazón. ¿Y qué los trae aquí para ver este juego? Sí, ver el partido del clásico y regio. Muchos fanáticos de Tigres van a seguir apoyando a su equipo y nosotros vamos a seguir apoyando al equipo.